¿Qué es lo que miente? Estamos aquí en un nuevo video para el canal El día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal El día de hoy por primera vez en el canal vamos a traer Un método de como conseguir la skin La screen gratis que viene con el Playstation Plus Que contiene Un ala delta Bastante bonito, me gustó bastante Este, una estela Algo así, sabes, que te sale por las patas cuando vas cayendo Bueno, eso Que es de colores y está bastante bueno Y un pico, que la verdad el pico está bastante Bastante bueno y completamente gratis Si, es completamente gratis Y es muy fácil, ok Lo único que necesitas es tener Obviamente tu cuenta conectada a Playstation Plus O Playstation Network, o sea con tu cuenta normal Con la que juegas Fortnite Y lo que vas a hacer Es, obviamente tienes que estar Tener en cuenta que tu cuenta tiene que Mínimo haber estado un mes sin Playstation Plus Si has renovado Playstation Plus Estos últimos días no te va a funcionar Te recomiendo que te cambies a otra cuenta Y ya Y puedes hacer otro método Que es desconectar tu cuenta de Epic Después crearte la nueva cuenta de Play Conectas la cuenta de Epic Con la Playstation Plus Y activas el coso Y así también puede funcionar Ok, vamos con el método más fácil Que es ya con tu cuenta normal Otra cosa que quiero decir Es que tengo la voz malísima Tengo una gripe muy fea Entonces bueno No puedo hablar mucho Entonces también es que es bastante tarde Y otra cosa es que lo grabé con el teléfono Porque en Play La capturadora que trae el Play Porque no tengo capturadora No puede grabar la pantalla de inicio Nada más grabar los gameplays O sea los juegos Así que bueno, vamos a empezar Como era al principio Solamente tiene que irse a configuración Que aquí dura un rato Pendejeando XD Porque tiene que grabar con una mano Y bueno, me entienden Me entienden Me entienden Se van a configuración Y donde dice temas Abajo dice administración De los datos guardados De la aplicación Se van a dar ahí Le van a dar clic O sea le van a dar botón Y donde dice datos guardados En el almacenamiento online Le van a dar clic Y aquí le va a salir La opción de De intentar de nuevo Con dos días gratis De Playstation Plus Sabes como el principio Cuando tu desbloqueas la cuenta Te sale esa opción Le van a dar clic ahí Y le van a dar ok Y ya tienes Playstation Plus Esa es la forma Más fácil de conseguir Playstation Plus Que yo he visto en internet Solamente te vas a Playstation Store Muy fácil Y le das donde dice Buscar o share Si lo tienes en inglés Como yo Y ahí al principio Te van a salir los top Los top Que es uno de esos Y sale ahí el pack Donde dice Fortnite Battle Royale Playstation Plus Celebration Pack Le vas a dar en Download O sea ahí mismito Y ya tienes el pack Lo único que tienes que hacer Es cuando vayas a entrar Al Fortnite Te va a salir la opción De bueno Tienes esto nuevo Y te van a salir El ala delta Y las tres cosas Y esa es la forma De como conseguir El pack Este completamente gratis Y muy rápido Así que bueno Si quieres más videos De este estilo Obviamente Dejen su like Activen la campanita Para no perderse En ninguno de estos videos Y por favor Vean el esfuerzo Que estoy haciendo Para poder grabar este video No puedo casi ni hablar Así que bueno Espero que les haya gustado Muchísimo este video Si quieren más cosas Así tipo Bailes gratis Que tengo uno por ahí Que es un baile gratis Déjenmelo abajo En los comentarios Y obviamente Dejen su like Suscribanse al canal Si no lo están Síganme en todas mis redes sociales Que no te lo hagan en la descripción Y yo soy Ale Gaming Y nos vemos En otro video Adiós Chao Chao gente Chao 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 Gracias.